En esta Navidad Y no puedo olvidar Que en fecha de diciembre Me dejaste de amar Y cada año que pasa Y te acerque a Navidad Y lleno de tristeza Será porque aun te quiero Me dan ganas de llorar En esta Navidad Hoy solo voy a estar Como todos los años Te voy a recordar Aún sigo creyendo Que el día volverá Por que no estás conmigo En esta Navidad No pierdo la esperanza De volverte a besar De volverte a besar En mi cara a mi lado Como en aquellos tiempos Que había felicidad En esta Navidad En esta Navidad Que el día volverá Por que no estás conmigo En esta Navidad 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 Gracias.